¡Usa mi Señor! ¡Usa mi Señor! ¡Con tu poder! ¡Usa mi Señor! ¡Incerdad! ¡Dios! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias a mis hombres de la vida y a mis amuses de nuestro corazón! ¡Sustruida a mis ausentes! ¡Gracias a mis hermanos y a mis amantes! ¡Sus amados! ¡Hasta la vida! Como congregación no tengo la cifra, la cantidad exacta de cuánta gente esto ha impactado, pero sí nosotros como Ministerio de Restauración sufrimos la pérdida de dos seres muy queridos, nuestro pastor general, el pastor Johnny Jiménez, a nivel de las Asambleas de Dios también muchos pastores han fallecido. No podemos quedarnos nunca encerrados, ocultados, bajo las circunstancias, jamás, siempre van a haber circunstancias, hoy es esta, antes fueron otras, después van a venir otras, siempre van a haber. Lo que uno debe hacer siempre es tomar precauciones, echar mano de los recursos que se tienen y seguir adelante. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en el cual pues no solo a nuestra nación esta situación ha azotado a nuestro país, sino a nivel mundial. Y es tiempo de buscar la presencia de Dios porque sabemos que solo Jesús es el único refugio, el único consuelo, el único que nos puede ayudar en esta situación tan grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!